¿Qué divina está tu hija? ¿Mi hija? ¿Sol? ¿Dónde la viste? ¿Flor? Sol. Ah, sí, Sol. No vuelvas a darle a mi hija ninguna dirección sin antes consultarme a mí. ¿Entendiste, Mina? ¿Qué divina está tu hija? ¿Qué divina está tu hija? Tiene cuerpo de mujer. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que no hay tiempo que perder. Ya cumplir el juego y empezar de nuevo. Que el mundo no para de correr. La primicia es una reina Que se viste y que se peina Para salir en televisión Y la redacción es esa Para casa de belleza Maquillando las noticias de hoy Llegan los obreros de la tinta y el papel Saben desde luego que no hay tiempo que entregar Llegan los obreros de la tinta Molina, Molina, no te equivoques Yo no desconfío de vos, ni de vos, ni de nadie Vos dijiste que yo no aceptaba trabajar bajo las órdenes de una mujer Bueno, fue una pregunta, no una afirmación Esperamos una respuesta Tuviste la respuesta, te dije No tengo problema en trabajar bajo las órdenes de ningún sexo Solo quiero que mi gente trabaje en paz Mi gente, me suena tan raro como llamás a los redactores Parecés un caudillo del siglo pasado, Molina Tu gente trabaja en paz, ¿está bien así? Molina La cortamos acá Pregunta o afirmación? Es una afirmación Ok, la cortamos acá Acepto, pero únicamente porque tengo la conferencia de prensa Dentro de 15 minutos, únicamente por eso Vale Sí, solo es la hija de Verónica Ah, soy Antonio Paz, mucho gusto ¿La conoces a mi mamá? Sí, desde hace muchos años A Mina la conozco menos, mucho menos Ya sé que debo una explicación Este, yo, Mina, te espero abajo, en el auto Sí Cuando termine la nota, pasa por mi oficina que quiero hablarte ¿Ok? Sí, claro Bueno, ¿vamos hoy? Hasta luego Chao Hasta luego Chao Buena suerte con la nota Gracias Hola, ¿qué haces por acá? Hola, mi amor Vengo a grabar la nota a las dos Ah, sí, te acompaño hasta lo de Victoria No, mi amor, yo conozco el camino Gracias Antonio, ¿podrías desearme suerte? A mí también, digo, por lo de la nota No, lo que pasa es que pensé que ibas a pasar por mi oficina para darme un beso Claro, después paso Suerte Sol, no puedo creer que estés acá Ay, sí, es que estaba aburrida ¿No querés venir a caminar un notito conmigo? No, es que no puedo, yo ahora tengo que ir a hacer una nota Ay, Sol, mirá, hay días que puedo hacer de todo porque no me llaman para ningún lado Pero hoy justo... Ay, ¿me llegaste a dar la nota? No, es que no tengo nada que ver que yo te lleve la nota Ay, estás aburrida Pereira Sí ¿Estamos con tiempo? Sí, sí, tranquilo, aquí Bien, estás aburrida Bueno, ¿querés que te dé una dirección para ir a jugar a los videojuegos? No, no te interesa Bueno, vení que te llevo yo No, yo quiero hacer algo Pero no sé si está bien Parece que le dan perpetua a mercado Así que quedate todo esto A ver, ¿en serio no querés venir conmigo? No, no me interesa Si no es un allanamiento, no me interesa No es un allanamiento, vas a salir con una minita Claro, pero para vos eso no es noticia, ¿no? No, la verdad que no, así que si después querés me contás No te empiezo a contar nada ¡Chau! 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 ¡Chau, perro! ¡Voy, voy, voy, voy! A ver, permiso, 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 gracias Che, perrito, no aceptes nada de comer a ver si está en mal estado, ¿eh? Como si a ti le fuera a importar algo Después les traigo unas milanesitas No, gracias, te agradezco ¿En serio una gordita bien grasosa como te gusta a vos? No, no, nada, vos es a que mordés y chorrés aceite Son más asqueroso que camerata vos, ¿eh? ¿Quién, Che? ¿Por qué? Qué costumbre que tenés de aparecer sin saber de qué están los agafos ¿Quién, Che? ¿Por qué? Y porque yo quiero saber el... ¿La cortás? Está bien, está bien Ah, Calito, te andás buscando vaigordia Ah, gracias ¿Cómo podría agradecerte el favor? Uah, Steve, ¿qué favor? ¿Alguien le hizo el favor a Calito? Levantame todo El ordeno en un perique Eh, en todo caso, después seguimos hablando ¡Parejo! ¡No me encontró! ¡Puera, no! ¡Puera! 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 ¿Qué tal, Gnardo? ¿Qué tal? Sí, te la llamo. Bueno. Gnardo, usted sabe que estamos en obra, así que tengo muy poco tiempo. Sí. Porque usted también parece que está haciendo cosas arriba, ¿no? ¿Qué dice? Sí, el look nuevo. Sí. Sí. No, una exigencia de una señorita. Está bien. Le decí lo de arriba porque tenemos gente que está trabajando en el piso de arriba. Ah, sí, sí. Escuché los martillazos. Bueno, entonces le pido, por favor, Gnardo, van a bajar tres chicos. Dos o tres. Son de la sección deportes. Ubíquemelos usted a su criterio, provisoriamente. Sí, sí, por favor, no hay ningún problema. Ahora a Molina y a los otros muchachos, no sé, usted vio que los muchachos se creen en los patrones de la vereda, ¿no? Bueno. ¿Se acuerda del patrón de la vereda, señor Mayborria? ¿Quién es? Yo soy de Villa Ortúzar, vio donde está el servicio de materiales, acá. Bueno, de chico potreríamos todo el día. Eran otras épocas, jugábamos precisamente a la pelota, a la mancha venenosa, el patrón de la vereda. Pero bueno, ya no es lo mismo. Es un poco lo que expuse en mi artículo acerca de la seguridad. No sé si usted tuvo tiempo de leerlo. No. ¿Cuál es el artículo? El que usted tiene en la mano. Ah, perdóneme. No, lo que pasa es que estoy realmente muy comprometido con el tiempo, Dinardo. Sí. En otra ocasión, yo lo voy a leer, le permiso un segundo, sí. ¿Sí? Bueno, está bien, que pase. Está escrito con mucha sencillez. Puse los temas con... Buenas. Sí. Con permiso. Bueno, con permiso. ¿Qué pasa? ¿Puedo picar algo? ¿Me está tomando el pelo? ¿Me está cargando? ¿Entra al despacho de su director y le propone ir a picar algo? Yo tengo un rigor, señor. Tengo una dieta medicada, con profesionales, con un nutricionista. Picar algo. A lo sumo un bifecito mariposa con un marroncito. Eso es una cosa que se le pide. No picar algo, por favor. ¿Te buscaba alguien, este, Dinardo? Después. Sí. Con permiso. Te presento a la señora Mariana. Él es Manuel, nuestro camarógrafo, el mejor que tenemos. Así dice mi marido. Ah, bueno. Qué bien. Me estaba haciendo el café que no pude tomar antes. ¿Vos querés que te sirva uno? No, gracias. ¿Chamila? Manuel, el camarógrafo. ¿Chamila? ¿Le dijiste a Mabel para que maquillara a Mariana? Sí. Bueno, lo que pasa es que no puede ahora porque está maquillando a Alejandra y a Carlos. Están por salir en 10 minutos. Ah, las estrellas. Sí, las estrellas. Perdón. No. Ya se lo he dicho varias veces. No se llene de pan. No se llene de pan. Tiene razón, lo que pasa es que me mata, me mata. La maldita ahí, el pan. Yo, un menaché troita así, perfecto. A mí me mata la manteca, yo me puedo comer una manteca grande todos los días y se descuida. Bueno. Quiero avisarle que le he pedido milanesas con papas fritas, ¿eh? No, no, no me diga que no porque ya la pedí. Además, yo a esta altura de mi vida no me voy a poner a educarle el paladar a usted. Bueno. A ver, ¿y qué te ha pedido? Yo he pedido que me hagan marchar caracoles a la Provenza. Babosa va a comer. No hable con la boca llena y menos para decir disparates. ¿Sabes qué, Baigorria? Yo quería decir algo, ya que estamos en confianza, ¿no? Perdón. No, no estamos en confianza. Yo lo invité a comer, pero eso no significa que estemos en confianza. De manera que, ojo, no se le vaya a ocurrir preguntarme cosas personales. No, no, faltaba mal. No, no, lo que yo quería era que usted me batiera la posta, digamos. ¿Qué le mancharon con Dinardo? ¿Perdón? Tradúzcame, por favor. No le entiendo nada. Digo, ¿por qué se chiva tanto, Dinardo, cuando usted me invita a almorzar? Porque es terrible. El otro día, cuando volvimos, me agarró del brazo y casi me parte el brazo. Me hizo confesar hasta cuánto había dejado de propina. En serio, se lo juro. Y es raro. Yo no entiendo. Voy a tratar de explicarle, Calito. Hay personas, ¿no?, que especulan con los dichos del prójimo, ¿no? Están permanentemente como intrigando. Que no es el caso suyo, por eso lo he invitado. No es el caso suyo, pero sí es el caso... De la bestia corrupta. Ojo, ese es un calificativo que va por su cuenta. Bueno, cambiemos de tema. Hágame alguna pregunta un poco más frívola. Un poco más... Ah, una duda me quedó. ¿Qué duda? ¿Usted había hecho marchar a los caracoles? ¿Por qué? No, porque ¿por qué no le decimos al mozo que lo traiga? Porque si vamos a esperar que los caracoles marchen, no vamos a quedar a vivir acá. Perdón, ¿usted dejó mi paraguas ahí? Hágame el favor, vaya a llevar el paraguas al vestíbulo. Sí. ¿Desde cuándo te gustan las pendejas de 15 generado? Te dio el viejazo. Me revienta que entre sin anunciarte, ya sabes. Tu mujer anda por ahí y vos haciéndole caritas a una criatura. Es la hija de Verónica. Me muero. Que vino a ver a la tía. ¿Qué tía? Mina y Verónica son hermanas, abuela. Ay, ya lo sé. Bueno, la chica es la hija de Verónica. No te puedo. Esa chica con esos pelos divinos. Yo la conocí de nena y se me pone la piel de gallina. Es increíble. ¿Sí? Sí, que pase. Mariana, deseale suerte. ¿Por qué? Va a ser la pelotudez de esa nota. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué puedes pedirme? Mucha mer. Merci. Yo voy a cruzar las veas, ¿sabés? Y me voy porque si no acá me retan. Bueno, después de grabar la nota te la traigo para que la veas. Yo veo las notas editadas, mi amor. Bueno. ¿Sí? Sí, pásemelo. Sí. Y razábal. Suerte. Gracias. Mer, mucha mer. Sí, sí, espero, sí, por supuesto. ¿Qué edad tiene la nena? Hola, sí, doctor. Sí, 14, 15 años. Sí, sí, le escucho perfectamente, sí. Cuando la vea a la madre le pregunto. Bueno, dale, pregúntale. Sí, sí, no, 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 le escucho, no. Bueno, no, no, lo que pasa es que la planilla esa, claro, no están dando bien los números, por supuesto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Abuelo. La primicia es una reina que se viste y que se peina para salir en televisión. Flor. Sol. Ah, sí, sol. ¿Me vas a dar un beso? Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Es con calor. Sí, hace mucho calor. ¿Querés tomar algo por ahí? Vale. No me queda claro qué es lo que querés hacer. Manuel, mirá, yo quiero hacer una cosa, ¿viste? Como los programas de moda de cable. Bueno, así no. Quiero una cosa que tenga movimiento, que la cámara gire, ¿viste? Cuando cortan pasando una cosa a la otra, que tiene como vida, es como vertiginoso. Movimiento, decís, me parece que me van a matar si llevo eso. No, ¿por qué? Porque es un noticiero, es una nota para un noticiero, no es el estilo de un noticiero. Ah, no te preocupes, yo ya hablé con mi marido, no, eso no es ningún problema. Pero es que no se trata de que yo pierda el trabajo, te estoy dando mi opinión, ¿podés ser? Seguro, Manuel. Bueno, el noticiero, como te dije, tiene un estilo. Sí. Y hacer una nota así con estos movimientos que vos decís me parece que no va. No va directamente. No va. Bueno, le buscamos otra, ni una palabra más, decidilo vos. Está todo bien. Bueno, contame, ¿cómo es? ¿Es con una modista la cosa? Modista, modisto, es lo mismo. Es un encanto de tipo que acaba de llegar de Miami, se compró todo, estuvo con todo el mundo, imaginate. Y además es muy charlatán, qué sé yo. Y hablemos nosotros, y las chicas atrás pasando esa ropa divina que trajo, este zapato. Bueno, hacemos así entonces. Vos decís la nota con, ¿cómo se llama? Severino. Severino, yo te tomo los planos y eso, y después hacemos con las chicas otra cosa. Y después en edición, en la isla, le van a dar una cosita más vertiginosa que lo que vos querés. Está bien, perfecto. Una cosa te voy a pedir. Sí. Viste, es este... Me da un poco vergüenza, pero... Viste cuando... No, eso es como lo llaman a ustedes cuando medio se equivocan, que por ahí dicen un raspadito, o un furcio, que no se te entienda. Cuídame, te pido. Pero sí, está bien, se lo hacemos las veces que sean, ¿está bien? Sí, gracias, dale. Ya estás lista, producida. Sí, sí, sí. Bueno. Manuel, me dijo Victoria que eras encantador, pero no tanto, sí. Hola, hola. A ver si te cae la nota. Sí. ¿Cómo va? ¿Te acomodan acá? Le agradezco a Binardo. No, cualquier cosa que necesite, ya saben, me tienen el escritor. Cómo no, gracias. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué es esto? ¿Cagatintas se van a instalar acá? Lo único que falta, va a soportar al analfabeto que te pregunten si campeón lleva asiento en la... Eso te lo conté yo y no era así. ¿Vos fuiste? Te lo conté yo. Fer, ¿te saco un cigarro? Sí, está bien, tomo. Gracias. Greta, ¿sabés dónde está Cati? Ah, se fue a cubrir una nota. Hola. 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 ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Llenaro, de Deportes. Ah, sí, Verónica More, la nueva secretaria de redacción. Sí, la conozco. ¿Qué tal? Bueno, nos bajaron por un par de días. Necesitamos saber quién nos puede dar sistema para trabajar en las máquinas. Greta, ¿con quién hay que hablar eso? Con Calito, no, pero no está. Calito. Se fue a comer con Baigorri, el buchonazo. Bueno, vos avísale cuando venga. No sé, mientras tanto usen las máquinas que estén libres. Permiso. Bueno, gracias. ¿Puedes explicar qué le pasa a esta mina? Viene acá, ordena, desordena, los acomoda acá, allá, trae estos tipos acá. Yo no lo entiendo. No entiendo nada. ¿Vos sabés la dirección? Sí, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces no lo... Ay, a ver. Ay, lo detesto. ¿Hola? Hola, mami. Es tu padre, que todavía no volvió. Hace como una hora que salió a comprar los diarios y no llegó. Bueno, quizás encontró con algún amigo. Tu padre no tiene amigos, lo sabés tan bien como yo. Ay, mamá, por favor, no te preocupes. Si algo le hubiera pasado, nos hubiesen avisado. No te preocupes, qué fácil es decirlo, ¿no? Mirá, yo ahora estoy yendo a una nota. Después te llamo. Bueno, si yo no estoy acá, vos andás directamente a la clínica. No, no jodas con eso. No jodas con eso, mamá. ¿Vino alguien? No, no vino nadie. Ok, yo termino y te llamo por teléfono. Chau. Chau. ¿Y? ¿Te acordabas de Buenos Aires? Sí, me acordaba. Decime, ¿qué edad tenías cuando vos y tu mamá se fueron para allá? Yo tenía nueve. Pero igual a vos te viví más chiquita, ¿no? Ah. De mí no me acordaba más porque pasó por mi casa el día que nos fuimos. Sí. Y vas a la escuela ya, ¿no? Obvio. ¿Y qué pensás hacer con la escuela acá? No sé, mi mamá se reunía con Diana. ¿Sabés quién es? No. Es una amiga que la iba a llevar con la casa y con mi escuela. Así que... ¿Qué te parece si nos sentamos? Eso que tenés ahí como... ¿Ya está? Sí. ¿No se le manda a querer ver? No, no, no. ¿Cómo te dejó tu mamá ponerte eso? No, no me dejó. Yo me lo hice igual. Después me pidió que me lo saque, pero no le hice caso. Y un día se olvidó. ¿Un día? Un día se olvidó. ¿Y Manu? ¿Cómo la viste? Prolija. Nada más que prolija. Uy, qué poco simpático eso. Me equivoqué mucho, sí, la verdad. No, para nada. ¿No? Para nada, no. Lo de Severino, bastante bueno, ¿no? Demasiado mariquita para mi gusto, qué sé yo. Eh, pano. Bueno, pero por el caso, no, me voy a parecer divino. Está todo bien, está todo bien. Bueno, Manu, decime, ¿cuándo va a estar lista si se la muestra a mi marido? Bueno, depende de cómo esté la isla, ¿no? Sí, seguro. ¿Qué isla? La isla de edición. Te imaginaste un viaje vos, ¿no? Ah, no, 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 bueno, no. ¿Vas para el canal? Sí. Te llevo. ¿Por qué no tomamos algo antes? Digo, para festejar este primer gran notón. Bueno, por mí encantado, pero... Me van a decir que estamos paseando y me parece que no está bien. Bueno, tal mal no lo pasamos, ¿no? Y ustedes ni hablar, ¿eh? Digo. Greta, Greta, sí. ¿Podés venir un minutito? ¿Te molesto? Vos sabés que quiero entrar a este sistema, pero no sé cómo está programado. No sé qué tengo que apretar. Tiene que apretar. ¿Te podés captar? Caminá para allá. Caminá para allá, carajo. ¿Sabés lo que pasa, flaco? Sí. Que esa es la máquina de camerata. Y la verdad que yo no sé si andaría tocando esa máquina. Claro. Pero a mí Verónica me dijo que no había... Sí, sí, ya escuchamos lo que te dijo Verónica. Pero no toques la computadora que es de camerata. ¿Sabés qué pasa, Fernando? Que yo tengo que laburar. Nosotros también tenemos que laburar, pero si vos estás cada cinco minutos preguntando cómo se maneja una PC, no podemos. Pero yo sé manejar una PC. ¿Ok? Ok. Disculpame, después de Enter, que... Hablá conmigo, yo te voy a ayudar. Gracias. El tipo le pusieron una ampolla a este port y se ve que le ría, porque ahí cuando le pusieron alcohol, ahí el tipo se arrugó toda la... No, así yo trabajo. Trabajás acá junto. Calito. Calito, tráeme, tráeme los comprimidos azules. Los comprimidos azules. ¿Los del cajón? ¿Los del cajón? ¿Los del cajón? ¿Los del cajón? ¿Qué, camarata? Por favor, llámenla, llámenla. Agua, trae agua. ¡Linarlo! Toma, toma, toma. Que no se muerda la lengua. Que no se muerda. Señorita Carbonell. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? El doctor Barrera la está esperando adentro. Ah, bueno, muchas gracias. Un segundo, por favor. ¿Cómo un segundo? Vos tenés que esperar afuera. Pero perdón, venimos a cubrir la nota. Sí, entiendo. Lo que pasa es que la gente acá adentro no sabe nada del asanamiento. Si ven las cámaras se van a avivar. Yo te digo cuando tenés que pasar. Ok, no se preocupe. Esperá, Ferreira, ya. Por favor. Gracias. No, 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 avisa cualquier cosa. Muy bien, gracias. ¿La menina se va a hacer el chef? Sí, la notera nueva. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mirá el juez que baboso, por favor. ¿Cómo es eso? Gracias. Llego bien, no sé si mi secretario lo viene en la dirección. Sí, sí, muy bien. Fantástico. Bueno, siéntese, por favor. Disculpe. No, no, por favor, siéntese, yo le explico. ¿Almorzamos? Discúlpeme, yo vine a cubrir un allanamiento. En exclusiva, ¿se acuerda? Sí, pero no va a haber ningún allanamiento. Porque blanquearon al personal, pagaron los aportes. No sé, parecería que alguien les avisó. Ah, bien. ¿Y por qué no llamaron al canal así yo no venía hasta acá? Y perderme la oportunidad de almorzar con vos. Dale, ¿vamos? Vamos. Dale, vamos. Sí. La verdad es que no entiendo lo que usted me está diciendo. Por favor. Buen día, buen provecho. ¿Qué es esto? Suficiente, perro, ya está. Una, una, una más, una más. Sonríe, juegue, sonríe. Muchachos, no es así la cosa. Por favor. Por supuesto que no es así. No, no, claro que no. Pero no puedo publicar que se conocen. ¿Hace cuánto que se conocen? Se conocen. Yo nunca lo conocí y usted no puede publicar nada. No te preocupes. Esto es muy simple. A vos te va a ayudar, te va a dar un impulso en la carrera. En serio te digo. ¿Qué? Mire, mire, eso a mí no me interesa. Yo no busco estas cosas. Y le pido por favor que no lo publique. ¿Puede explicarlo usted? Yo te pido una cosita. Por favor, no me levantes la voz que te estoy hablando bien. Además, este es mi trabajo. ¿Qué querés que le haga? Estoy trabajando. Vamos. Una cosita de onda. Te juro, de onda. Si no te gusta que hablemos de tu vida privada, no vengas a este tipo de lugares. Está lleno de fotógrafos. Vamos. Les encanta. Ya no entiendo. Pero te están... No te preocupes. Son unos buitres. Yo sé lo que te... No te he hablado de esto, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? Mire, yo no soy tan ingenua. Mina, por favor, déjame yo lo explico. No, Mina, por favor. Mejor me voy. Mina. Qué desagradable contando plata delante de los pobres. Esto no es plata. Esto no es plata. Si la plata no hace a la felicidad, devolvela. Lo leí en el diario hoy. No, estuve mirando la lista. Sé quién cobra plata, plata. Pelusa cobra plata. ¿Pero por qué estás envidiando a los demás compañeros? Eso también es feo y desagradable, Miguel. No envidio a nadie, no envidio a nadie. Pero yo voy de un lado para otro, ¿viste? No falto nunca. Nunca me enfermo. Estoy ahí como un soldado y me pagan esta miseria. Miguel, te voy a dar ánimo. Yo te voy a decir una cosa. Si vos... Vos tenés que ver la cara que vos tenés. Tu cara es para estar en un restaurante chino, en un wok, revolviendo arroz así, hirviendo, hirviendo. Eso va a estar de camionero. He visto mejores caras en ranas, Miguel. Lo tuyo tiene mucha suerte. Todo muy bien, ¿viste? Pero no es muy lindo lo que estás diciendo tampoco, ¿eh? Pero no te pongas así, Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué es el pipí? Está el sobre con la plata, ¿eh? Tenés un sobre para vos y el otro sobre que es para la gente que se esfuerza, que es como una bonificación, que no es tu caso. Anda a cagar. ¿Perdón? Perdón. Ah, ¿qué dijo? Anda a cagar. Ah, sí, se me destapó. Se ve que lo... Dejá que te falta el respeto, Viti, ya. Estás perdiendo autoridad. Bueno, no, no, no. Perdiendo autoridad, jamás no me hables así. Contame la nota con Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué te puedo contar? Julio César. Julio César, yo te juro que le dije al pibe ese que el escritorio era tuyo. Lo que pasa es que Verónica lo sentó ahí. Julio, escúchame a mí ahora. ¿Me estás escuchando? Dame un sí, dame un ok, dame algo. ¿Me copiás? Bueno, escúchame una cosita. Sos el mejor periodista policial negro que hay en el país. No caben dudas. Yo te necesito trabajando al lado mío. No puede ser que seas así con tus estados de ánimo, que porque un tarado te usa la máquina de escribir, te recluyas en un miquitorio. Vamos. Lo voy a tener que desinfectar ahora, ¿sabés? Bueno, se desinfecta. Es una buena idea, se desinfecta. Se desinfecta. ¡Calito! Y que ese tipo se vaya, ¿eh? Y mirá, y que no le hable a Greta. ¿Qué, a vos te molesta que hable con Greta? ¿Eh? No te hagas el kill. ¿Qué, te gusta Greta, vos? ¿Qué hablás, ahí pelín? No sabés ni lo que estás diciendo. Es por Greta, todo. Dale, salí de acá. Va, ahí está. Va, 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 va. ¡Ven a laburar! ¡Uh, mirá cuánto calza! Dale, subíte los pantalones y salí. Dale, va, va. Va, va. Dale, salí. Va, a laburar. Che, no seas chiquilín. Va. Dale. ¡Salí con alcohol! Tranquila, mina, no pasa nada. Tranquila. ¿Qué haces, vikingo? ¿Todo bien? Más o menos. Más o menos. Ay, Manuel, no sabés cómo te extrañé. Yo también te extrañé. Mucho. Ese tipo es un trucho. Pereira, parece por la caripela, pero es un buen tipo. No, no, el juez. Ah, es un tarado. No, es un idiota. ¿Se desubicó? Sí, totalmente. Pero, ¿está todo bien? ¿Querés tomar un café y me contás? Sí, pero primero tengo que ir a la oficina y después tengo que ir a hablar con Antonio. Así que nos hablamos y listo. Bueno, dale, así tomamos un café. Bueno, ok. ¿Dónde te habías metido? ¿Se puede saber? No me grites. Pero estaba desesperada. Llamé a Mina. ¿Dónde estabas? Mirá, fui a buscar los diarios y adiviná a quién me encuentro en la puerta de casa. Ni idea. ¿A quién? A Flor. No sé de quién me hablas. Sol. Se llama Sol. Tu nieta. Mi nieta. A mí me dejaron afuera esperando. Primero salieron los del urbano y después salió Mina, he hecho una furia. La tuve que correr una cuadra para alcanzarla. Ay, por favor, que vaya con ese cuento a atraparte. Nadie se te tira un lance si vos no lo provocás. ¿Por quién decís eso, Victoria? Lo digo en general. El mundo está lleno de mujeres histéricas que calientan a los hombres y después se borran. Sí, seguro, pero ese no es mi caso. Y además todo el mundo acá sabía que yo no quería hacer esa nota. ¿Todo el mundo sabía? Bueno, yo no sabía. No, pero yo sí... Perdóname, yo te pregunté algo a vos. No, pero te quería... ¿Vos qué sabías? La que tienes que saber acá, soy yo. ¿Querés un mate? Sí, quiero un mate. Pero vos sabés muy bien que yo te quiero y que para mí sos un gran profesional. Gracias, pelo. Además te consta, te consta que todos aquí te dicen insecto menos yo. Vos dejá, vos dejá que me llamen insecto. Que me tiren flea si quieres. Pero vas a ver el quilombo que les hago. Ay, estuviste genial, insecto. Aníbal, Aníbal, no, no. Aníbal, te tengo que pedir un favor. Por favor, por favor, decíle al cámara que no me tome de abajo. Me hace una papada horrible. Ya le dije, Pelú. Ya le dije. Ay. Ya va. ¿Marce? No, Pelú, soy yo, Verónica. Ay, mi amor, qué alegría oírte. En serio te lo digo. Quise llamarte antes, pero no tenía tu móvil. Diana me lo dio. Ay, llegó, se fueron a almorzar y no me invitaron. No, la llamé para que me ayudara a encontrar departamento y escuela para sol. Y ella me dijo que vos sos la persona indicada. Por supuesto. Ya mismo le digo a Marce que se ponga en campaña. Perdóname que te pregunte, pero ¿quién es Marce? Ay, sí, sí, mi pareja. No, la pareja, la pareja soy yo. Lo que pasa acá disimulamos. ¡Soltá, facho! ¿Qué pasa, Pelú? Nada, que vos tenés suerte de trabajar en un medio gráfico donde seguramente hay gente decente, porque esto es un antro. No te hagas ilusiones. Acá también hay cada uno. Cambiando de tema. Qué divina está tu hija. ¿Mi hija? ¿Sol? ¿Dónde la viste? Acá, en el canal, con Mina. ¿Vero? ¿Vero, estás ahí? Permiso. Carpeta del tema Nisco. El gordo dice que en cinco hay reunión. ¿El gordo? Eh, va y gorrea, jefa. Sí, Calito, sí, ya voy, ya voy. ¿Cómo que Sol estuvo con Mina en el canal? Sí, adelante. Permiso. Vení, sentate. ¿Querés tomar algo? Sí, veneno. Felicia es una reina que se viste y que se peina. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Llegan los obreros Bueno, y ahí nomás se me tiró un lance. La verdad es que yo fui muy ingenua porque nunca pensé que iba a ser eso el juez. Yo fui a trabajar y, bueno, estábamos charlando. Me dijo que eso no se iba a cerrar, que se había solucionado todo y enseguida vino un fotógrafo y, bueno, nos sacó en una situación muy ridícula, brindando. Sí, no me cabe la menor duda. Y encima vuelvo acá y me tengo que bancar que me basuré Victoria. La verdad es que yo no sé qué le hice a Victoria. No, 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 no. Olvidate de Victoria. Olvidate, en serio. ¿De qué medio eran los fotógrafos? Uno solo, el urbano. Ah. Bueno, ahí tendrías que hablar con tu hermana, ¿no te parece? Mi hermana, sí. De eso le quería hablar también. Mire, discúlpeme, sinceramente yo no soy de mentir y mi intención no era cambiar el apellido. Lo que pasa es que yo hoy puse el apellido de mi mamá porque sé que si lo decía en este medio mi padre es muy conocido y no tenía ganas de que me acepten un trabajo porque soy la hija de Ignacio Amore, ¿no? Sino porque les guste o por... Vos sabés que yo no terminé muy bien con tu viejo, ¿no? Con tu papá, ¿no? Sí, sé que la relación no terminó. Sí, no muy bien. Ahora, discúlpeme que yo me meta en esto porque en mi familia hay muchos secretos. Hay muchas cosas que yo no sé. ¿Qué fue lo que pasó entre usted, mi papá, Verónica? No, yo no soy quien para contártelo. Le tendrías que preguntar a ellos, a tu papá, a tu hermana. Sí. Además, realmente, te digo, sinceramente, tengo mala memoria. Ni siquiera me acuerdo por qué nos peleamos. Está bien. Bueno, tenés que llamar a tu hermana para parar la foto. ¿No te parece? Sí. Sí, yo la voy a llamar más tarde. ¿Sí? Sí, está bien. Enseguida lo atiendo. Me voy yendo. ¿Mina? Sí. No te preocupes. Estás trabajando muy bien. Gracias. Bueno. Bueno, me están llegando las críticas de los estrenos de mañana. Va la nota de Yuyito, va la nota de un festival de teatro y esas cosas que hay en Francia. Bueno, las recaudaciones de la semana pasada y en la columna de Dimes y Diretes vamos a poner a la foto de un juez con una chica de la tele. ¿Juez? Sí. ¿A qué juez te referís? Barrera. ¿No vamos a tener problema con eso? No, tío. No, no te preocupes. A Barrera le encanta salir en los diarios y más en la página de espectáculo. Está todo bien. En serio. Bueno, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Si no les molesta, yo me tendría que retirar. Tengo que ir a un estreno. Vaya, Katy. Vaya tranquila. Bueno, gracias. Si sabe que va y gorria, yo también voy aprovechando y... Atienda Manosevich. Molina, te robo un cigarro, ¿sí? No, no, no. ¿Comprar nunca? Les pido, por favor, que disculpen a Katy porque tiene esa mala costumbre de llamarme tío delante de la gente y se ve que se le escapa. No, yo no tengo problema, va y gorria. Pero yo sí. Yo sí porque no me gusta mezclarlos tantos. Es harina de otro costado, como decía su tío. ¿Cómo? Que usted siempre recuerda que su tío decía costado en vez de costal. Harina. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, señores. ¿Qué tenemos para mañana? Sí. Viti, esto lo tenés que firmar vos, no yo, no yo. ¿Te dejo lo que Mariana hizo al mediodía? Sí, déjalo ahí, después lo veo. ¿Ya lo compaginaron? Sí, ya lo compaginaron. Victoria... El editor tenía tiempo, como Mina estuvo tres horas afuera y no hizo nada, ya lo compaginaron. Victoria, te puedo pedir un favor, dejá de joder un poquito, un ratito nada más a Mina. Yo no la jodo, yo hago mi trabajo. Como vos quieras, ¿sabés? Me voy porque estoy cansada. Qué suerte que se cansa en algún momento, por favor. Bueno, la cosa es así, ¿cómo es? Son, tenemos el camarín de las minas que laburen con Pinti en la nueva espectáculo que está haciendo. Entonces nosotros entramos con la cámara y hacemos toda una nota ahí atrás con las minas que se están cambiando y todo, una nota de color. ¿Cuál te gusta? ¿Eh? ¿Cuál te gusta? Me ofende usted, mi señor. ¿Por qué hace eso? Porque es muy limpito y porque no se quiere contagiar bacterias y otras porquerías. Che, Fernando, vos sabés que me parece que te estás pasando de vivo vos, ¿no? ¿Cómo estás hablando? Sí. ¿A vos te hablas? Sí. Che, flaco, ¿por qué no bajamos un poco los decibeles? Todos. Che, se armó en Afganistán, los negros se están tirando cuenta a los pavotes. Mira, prendé la tele. Mañana te contesto a vos. Primero está la información. Sol. ¿Estás bien? Sí. Vení conmigo que quiero hablar con vos. No, estoy con Fernando. Fernando está trabajando. Vení. ¿Sabés lo que pasó con este chico? Lo agarraron, lo empujaron, lo agarraron de los pelos, lo tiraron, lo hicieron de todo. Encima, dos tiros. A quema ropa directamente. Qué barbaridad. ¿Parece? Una barbaridad, señora. Una barbaridad. Era un chico buenísimo, nosotros lo conocíamos, no lo hacían. Era re bueno, era re bueno. ¿Qué pasa? Son unas banditas atorrantes que se pelean todos los días, toda la noche se pelean con todo. Indignación. Gente que está harta de la violencia, de banditas que lo someten a todo tipo de vejámenes. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cómo parar esta ola de violencia que nos hace mal a todos? Buena pregunta se hace nuestro compañero Miglione. Sí, es una pregunta que todos deberíamos hacernos, Alejandra. Y que las autoridades deberían contestar. Y ahora sí, vamos a un corte para luego volver con más información sobre los graves acontecimientos que se están produciendo en Kabul. ¡Cabulto! Vos no entendiste cuando yo te dije que no fueras por el canal, ¿no? Y bueno, acá estoy aburrida, ¿viste? No tengo amiga, no sé qué hacer. Bueno, ya sé. Pero no tenés que molestarla, Amina. ¿Estuviste todo el tiempo con ella? No, ella trabaja también. Ah. Me dio la dirección del abuelo y lo fui a visitar. ¿Vos estuviste con el abuelo? Sí, y la verdad es que no sé por qué vos y él están tan bravos. No es muy simpático que digamos, pero tampoco es la peor persona del mundo. Sol, vení para acá. Sol. Y me quería mostrar la tuerquita que tenía en la boca, esa porquería. ¿Viste qué linda que es? ¿La tuerquita? Ay, no, papi. Sol, es una nena muy inteligente. La verdad, sí, y parece más adulta de lo que es. ¿Ves? Que valía la pena conocerla. La mesa ya está lista. Me voy a lavar las manos. Me encanta. Está contento, papá. Sí. Está muy contento. Muy contento está. ¿Me querés decir qué te pasa a vos? ¿Por qué me mirás así? No, yo no te miro. Yo ni hablo, ni te... No existo. Ay, mamá, mira, yo tuve un día muy jodido, muy complejo. No tengo ganas que me jodas vos. Ay, mi móvil. Allá, en tu cartera. Bueno, pará, tampoco grites, viste. Hola. Ah, Verónica. Qué suerte que me llamaste. Necesito pedirte algo. Yo también tengo que pedirte algo. No vuelvas a darle a mi hija ninguna dirección sin antes consultarme a mí. ¿Entendiste, Mina? Te estoy preguntando si me entendiste. La primicia es una reina que se viste y... Llegan los obreros de la tinta y el papel Llegan los obreros de la tinta Verónica, sí, te entendí. Te entendí. Pero quiero que sepas que la que me pidió la dirección es Sol. No me interesa que no se vuelva a repetir. ¿Qué pasa? ¿Te insultó? No, nada, mamá. No pasa nada. Es una cosa con mi hermana. Nada más. Te pido, por favor, que no me jodas. ¿Comemos? Anda, a pelo, en serio. No sé qué le pudo haber pasado, Enrique. Y tal vez tuvo que llevar a la mujer y a los nenes a alguna parte. No digas maldades. No, no, mujer. No, no son maldades. Si este tipo se diera cuenta la mujer que tiene al lado llegaría 15 minutos antes y no media hora después y no lo llames. Me voy a fijar si dejó un mensaje en el contestador. ¿Puedo? Hace lo que quieras. No viene. Te lo dije. Me voy. No, no, no. Vamos con un taxi. ¿Ahora? ¿Qué pasó? ¿Algo? No, no. Nada, yo me voy. ¿Los llevo a algún lado? No, depende para donde vayas. Voy para casa, pero igual los llevo. Sí, está bien, está bien, Manuel. Sí, nos lleva Manuel. Sí, tiene un muy lindo auto y no sabe lo bien que maneja. Nos lleva Manuel. Sí, Manuel. ¡No, no, 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 no! ¿Haciendo mérito, Molina? ¿Cómo? Un poco de sentido del humor, Molina ¿Cómo te envidio el sentido del humor que tenés, Dinardo? Siempre vos con un chiste a flor de labio, no sé cómo hacés Hasta mañana, Molina Hasta mañana ¡Hasta mañana, Verónica! Mi amor ¿Quién te hizo flequillo ese? Qué ridícula que sos, Dios mío Bueno Bueno, hasta por hoy Parece que somos los últimos Sí, yo tengo la espalda a la miseria Ah, eso se cura de una sola manera Sí, con un buen masaje Bueno, yo no quería ir tan rápido Perdón No, digo que yo había pensado en un plato de pastas Porque son muy buenos los ravioles para el dolor de cervical A la boloñesa Te sacan todos los dolores de acá Hasta acá Mirá vos Sí, así es Te agradezco, ¿no? Pero no veo la hora de llegar a la par Darme una ducha Eso sí, encontrar a mi hija antes Y darle algo de comer ¿No la viste a sol? Sí, la vi, pero no sé dónde fue La vi salir ¿Dónde se habrá metido esta chica? Muy independiente, ¿no? Demasiado independiente Bueno, pobrecita Acostumbrada a este baile que es mi vida, ¿no? Va a terminar como periodista, seguro No creo Odia todo esto Bueno, lo odiamos todos Y sin embargo estamos, seguimos ¿Y por qué seguimos metidos, Molina? No sé, tantas horas encerrados acá Tanta adrenalina Corremos, discutimos Y llega la noche y... Nada ¿No? Parece que todo lo bueno Todo lo interesante Todo lo emocionante Se va con el cierre ¿Qué va a ser? ¿Nada? No somos nosotros Que no sabemos encontrar No, no me da para tanto La cabeza hasta ahora La verdad que Cuestionamiento así tan profundo Menos cuando tengo hambre No puedo Hoy me reí un poco con vos En la reunión con Vaguiria Ah, te reíste Sí ¿Y eso que es bueno o es malo? Bueno, supongo Ah, bueno Eso quiere decir que no No, no me vas a echar Que conservo mi puesto No te gané o no te gané No, con trampa No No, la máquina no hace trampa No, no, pero vos sí Viste, me hacía reír Y no podía jugar No Sol ¿Dónde te habías metido? Estaba conmigo jugando a los pichines ¿Eh? A los videojuegos, a la maquinita Bueno, vamos, hija Vamos, que es tarde Pero que voy a agarrar unas cosas ¿Interrumpo algo? No, no, para nada Yo interrumpí, ¿eh? Le dijiste muchas cosas feas a mi no, ¿no? Mañana la llamo y le pido disculpas No sé, a veces me pongo tan loca Haceme acordar que la llame Vos podés decir que es tan loca Pero si te lo digo yo, te enojas, ¿no? Vamos, hija Por favor, caminá La chupetín, Sol Hola Antonio, no te voy a entrar ¿Cómo estás? Cansado ¿Pudiste ver algo del material? No, no hice tiempo Qué raro, para variar otra vez más de lo mismo Mariana, no es con vos la cosa, en serio Tuve un día terrible, ¿eh? Tuve que entrevistar 10 tipos Recibir 100 llamados de teléfono Supervisar dos ediciones del noticiero Y mandar un informe al directorio Que te pongas así, ¿no? Está bien, está bien Me dijo Victoria que la nota compaginada Y tú apenas tardabas dos minutos Mariana, Mariana Te pido una sola cosa Un poquito de silencio Silencio Nada más que eso Mira, despertate ¡Mina! ¡Ay, qué pasa, mamá! Leé Mirá tu hermanita, qué amorosa Qué dulce, vos que la querés tanto Leé ¿Pero qué decís? Leé, por favor Un nuevo amor Un nuevo amor Sale de la cama Un tren veloz Un tren veloz De larga distancia Ahora todo explotó Y desapareció Con un hilo de amor Atención Voy a decirte adiós Emoción